Y bueno chicos, en el vídeo de hoy vamos a descubrir el gran problema que tiene Sebai Longinus, que es considerado uno de los Bays más poderosos de toda la generación, Gachinko GT o Bavit Borg Rice, como lo queréis llamar, y tiene un defecto sumamente importante que daña por completo su rendimiento en combate. Yo pensé que esto solo me ocurría a mí que era un defecto de mi BAY, pero no, he comprobado en otros vídeos que sí que le pasa a más gente, y os preguntaréis, ¿qué defecto puede tener este BAY que es tan bueno y se ha utilizado tanto a nivel competitivo por su gran poder de ataque? Pues bien, a ver, ocurre muy pocas veces el defecto que tiene, pero cuando ocurre, de verdad que destraza por completo el rendimiento y le hace perder muy fácilmente, y es algo muy simple, pero que le perjudica mucho. Como veis, está el driver recto ahora mismo, pero tiene el defecto de que si le pegan un golpe muy fuerte, o le lanzas muy inclinado, el driver se mueve, o sea, como veis queda torcido, de verdad se tuerce y además lo hace más fácil de mover y de estallar, así es con el driver torcido, y sin el driver sin torcer es mucho más difícil de estallar, que por eso lleva el driver dash, pero si lo tuerces, de verdad que el driver no sirve para nada, porque es muy simple de girar, como veis, y de verdad que pensé que solo me ocurría a mí, pero vi un vídeo de los Beyblade Geeks, que lo voy a poner ahora. Y lo acabáis de ver en el vídeo de los Beyblade Geeks, que se tuerce el driver y pierde por completo su estabilidad, lo que le hace perder el combate, ya que este Bey se basa por completo en su ataque, no tiene muy buen tiempo de giro, pero el ataque que tiene es muy poderoso y con eso lo compensa. Pero si perdemos eso, el Bey es malo, porque le convierte en un Bey inestable que no tiene ningún potencial, y es por eso que ahora vamos a hacer otras batallas de prueba para ver si pasa muy a menudo o no y disminuye su efectividad. Así que vamos al estadio y a hacer unos combates. ¡Vamos allá! Y en el primer combate vamos a tener a Junion Aquiles con su combo original y Sebai Longinus. Vamos a ver si pasa lo del driver. 3, 2, 1, let it rip. Vamos con Sebai. 3, 2, 1, let it rip. Vamos a ver si habrá ocurrido o no. Si ha ocurrido, chicos. Como veis, se vuelve súper inestable. De verdad, veis que el driver se ha torcido. Ahí se puede comprobar claramente. Y debemos ponerlo así. Y de verdad que cuando ocurre esto, bueno, en este estadio no ocurre tan a menudo, sí que suele ganar porque cuando se torce el driver es cuando mete un ataque muy fuerte. Pero claro, en este estadio no se aprecia tan bien porque tiene bastantes fines por salida. Pero en un estadio cerrado es muy fácil que pierda porque en cuanto dé un golpe fuerte y se vuelva inestable, le van a ganar simplemente por tiempo de giro. Así que hemos visto qué ha pasado contra Junion Aquiles y ahora vamos a ver contra otro contrincante. En la siguiente batalla vamos a tener a Choset Esprigant con también su combo original y Sebai Longinus. Vamos a ver si también ocurre otra vez lo del driver. 3, 2, 1, let it. Vamos con Sebai. Let it. Vamos a ver si pasa. Creo que sí ya ha pasado. Como veis, vuelve a pasar. Que se vuelve súper inestable. Porque se ha vuelto a torcer el driver. De verdad, si lo desmontamos, para hacer la prueba y que lo veáis más claramente, lo podemos poner así. A ver, que está más duro de apretar. Ya sabemos que es un driver dash. Ahí lo tenemos. Vemos el driver y simplemente con un golpe se inclina. De verdad. Esto no tendría que pasar. Y se sale. Vamos a ver en Bloody Longinus si también pasa. Tenemos ahí el driver y no ocurre. Es el problema. Bueno, vamos a ponerlo hasta el final. Veis que no se tuerce. O sea, sí que se tuerce un poco porque le falta el disco. Pero realmente es culpa de Sebai Longinus porque las pestañitas son más pequeñas. Aquí no se aprecia. Vamos a ver en Choset Esprigant. Como veis, las pestañas son más grandes. Aquí tampoco se aprecia bien. Vamos con Union Achilles. Ahí lo tenemos. Union Achilles tiene esto más ancho. Y esto es más finito. No sé si se aprecia. Y por eso es que se sale el driver. Vamos a hacer una última batalla también contra Choset Esprigant. A ver si vuelve a correr. Vamos allá con la última batalla. Voy a leer y... Y leer y... Queremos a ver si pasa. Creo que ha pasado. Como veis, se vuelve súper inestable. Y se ha ido lejísimos. Voy a buscarlo. Aquí está. Y se ha vuelto a torcer. Ah, no. Se ha vuelto a colocar. Ahora está colocado. Pero habíais visto que se ha torcido. Y de verdad que hace muy fácil que explote. Porque disminuye la fricción del driver con los dientes. Y consigue que explote. Bueno, casi también explota a este Choset Esprigant con Driver Dash. Pero sí que suele ocurrir bastante. Así que ya sabéis chicos. Sí que es un bay muy bueno. Pero tiene ese defecto. Y tenéis que contar con ello. Que puede que el driver se desestabilice. Y pierda por tiempo de giro. Es muy efectivo en estadios con fines por salida. Pero en estadios sin salida. No recomiendo que lo uséis. Así que bueno chicos. Con este dato sobre el nuevo Seba Ilonginus. Que se está echando ahora la serie en España. Os dejo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que le deis un like. Que os suscribáis. Y que activéis la campanita. También voy a dejar aquí el like. El vídeo de los Bable Geeks. Para que lo podáis apreciar mejor. Y aquí abajo tenéis. Los canales de mis amigos Los Supremos. Que últimamente estamos haciendo. Una serie de Minecraft. Que está bastante entretenida. Nos lo estamos pasando bastante bien. Y espero poder subir un capítulo a mi canal. Ya que el que iba a subir. Tuvimos un problema. Pero bueno. Aquí os dejo los canales. Para que vayáis. Os suscribáis. Y que digáis que vais el tío. Bendiciones. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis. Hashtag el bendiciones. Ahí en los comentarios. Y lanzamiento.